Muy querida comunidad del Código Camacho de la Colina, hoy, 6 de agosto, en la víspera de otro fin de semana de cuarentena en el que tampoco podremos hacer lo que con tanta alegría hacíamos antes de la pandemia por COVID-19, más con la esperanza, espero que real, que en nuestra ciudad y en el país los contagios de una vez por todas lleguen a su pico y comiencen a descender, y a la espera de la aprobación de los protocolos del modelo de alternancia, asunto en el que hemos estado trabajando con diligencia las últimas tres semanas y que muy pronto les comunicaremos de manera oficial, con el fin de poder tener en los últimos meses de este año algunos días de encuentro en la presencialidad. Estoy seguro que todos nos levantamos cada día con la ilusión de ver por fin un escenario más prometedor, una luz, un atisbo de esperanza, que ha habido en nuestro corazón y en nuestra mente con la posibilidad de volver a tener algunas de nuestras cotidianas amables y cercanas formas de relacionarnos y de vivir, y para que con las medidas y protocolos de bioseguridad requeridos podamos reencontrarnos físicamente en nuestro colegio. No se imaginan todo lo que cada uno de nosotros, padres de familia, maestros, alumnos y empleados, ha sentido y ha sorteado en estos meses de aislamiento preventivo. Familias enteras que en silencio y algo de soledad, solo con el contacto telefónico y el que permite la virtualidad, han pasado por la enfermedad, el dolor, la angustia, el miedo y tantos otros sentimientos y emociones de las que difícilmente nos olvidaremos, pero que al mismo tiempo nos han hecho más resilientes y más fuertes. Estar en medio de esta particular crisis no ha sido para ninguno un asunto sencillo. Todos hemos tenido que hacer enormes esfuerzos para mantener el ánimo en alto y el de nuestros hijos y alumnos, sino que lo digan los profesores y padres de familia de los jóvenes de once. A todos los miembros de esta gran familia de La Colina, felicitaciones y gracias por ser parte de este tejido de apoyo y solidaridad en el que algunos nos hemos tenido que soportar en nuestros días difíciles. Queridos alumnos desde Kinder 3 hasta 11, a todos los queremos y extrañamos mucho. Sigan dando lo mejor y sigan siendo esas personas amorosas, alegres, sociables, sensibles a las necesidades de los demás y muy solidarias. Un fuerte abrazo de su amigo y rector y un feliz puente para todos. Un fuerte abrazo de su amigo y rector y un feliz puente para todos.